Son 28 mil recubilados. No han recibido sus pagos. No, estamos esperando. La ley dice que el día 29 de este mes nos deben pagar nuestras prestaciones. Se ha programado el 19 de diciembre. Eso establece la ley, pero supuestamente se nos ha informado que el día 21 se nos van a pagar estas prestaciones. Entonces, si es el día 21, queremos decir que se estaría violando la ley si se nos paga el día 21. Por eso venimos a solicitar al Congreso su intervención para que cite al director de pensiones, a la secretaria de finanzas, para que expliquen por qué aplazaron el pago de nuestras prestaciones fuera de la ley. El gobernador ha reiterado que no hay dinero en el Estado para pagar y que están haciendo todo lo posible, que por ello pusieron estos pagos para fechas o hicieron una candelerización para pagarles. En este sentido, entonces, ¿ustedes no confían en la palabra del gobernador? No, no, no es que no confiamos. La cuestión es que nosotros no tenemos la culpa del desfalco de las finanzas del Estado. Nosotros nunca hemos administrado ni al IPE ni las finanzas del gobierno. Por lo tanto, no tenemos por qué aceptar esa propuesta. Oiga, el secretario del gobierno ha hecho el llamado para que no se manifiesten, ahorita no estén bloqueando calles y que puedan privilegiar el diálogo. ¿Ustedes estarían empezando manifestaciones a partir del 19 o esperarían hasta el 21? No, precisamente estamos aquí en el Congreso para solicitarle su intervención y no llegar al 21 para que nos obliguen a manifestarnos y no nos pagan nuestras prestaciones. Precisamente el hecho de venir con el Congreso es para dialogar y solicitarle su intervención, evitar precisamente lo que usted dice. ¿Pero el 19 ya se van a manifestar ustedes? Si el 19 no les pagan, empiezan a manifestar. Hablamos con el director del Instituto de Pensiones del Estado y él nos dijo que el día 21. Cosa que no nos parece, porque repito, de acuerdo con la ley, insisto, deben pagarnos a más tardar el día 19 de este mes. ¿A él le dijeron esto? Claro, él tiene conocimiento de que no estamos de acuerdo. ¿Desde cuándo les adeudan? Bueno, nos deben la pensión del mes de diciembre y la guinaldo, pero existen otros adeudos que son ya históricos, son de cuatro o cinco años. Hay muchos pendientes en ese sentido. Intervención ante las autoridades correspondientes para que en tiempo y forma se nos pague nuestras prestaciones. Para nosotros es muy importante reunirnos acá. Debemos recordar que pasaron 87 años de un partido de Estado que tuvo subordinados a los poderes legislativo y judicial. Por primera vez hay alternancia, pero queremos comprobar si realmente es tal. ¿Qué significa la alternancia? La alternancia para nosotros significa la independencia del Congreso, la independencia de los diputados. Históricamente, compañeros, las leyes, muchas de las leyes que se aprobaban fueron a modo. Hoy, los diputados tienen la oportunidad histórica de comprobar que realmente es un Congreso independiente. Eso es fundamental, compañeros. Si se habla de alternancia, tendrá que haber independencia. Pero algo más importante, compañeros, hoy los ciudadanos, los jubilados y pensionados, exigimos que se nos tomen en cuenta. Ya basta de que nos ignoren. Por eso sostengo que los diputados tienen la obligación moral de tomar en cuenta las iniciativas de los ciudadanos, las iniciativas del pueblo. Porque hay que decirlo una vez más, los diputados son representantes del pueblo. Históricamente, los diputados obedecían a una clase dominante, a un partido hegemónico, sin tomar en cuenta, sí, al pueblo. Por eso hoy venimos a manifestar nuestra posición. No vamos a claudicar en nuestra lucha. No solo venimos a pedir que se nos pague en tiempo y forma nuestras prestaciones. También venimos hoy a exigir una reforma a la ley, a la Constitución, para que de ahí se pueda lograr una ley orgánica que permita la autonomía del Instituto de Pensiones del Estado. Pensamos que esto es fundamental debido a que el Instituto de Pensiones del Estado, su consejo directivo es el cáncer que provocó precisamente el saqueo de nuestros recursos, de nuestro dinero. Por eso hoy estamos planteando una reforma radical para que se logre esa autonomía. canta. No le resumen the dad